Que tarde que has venido, no ves que ya es invierno, que todo mi coraje contigo se perdió. Que tarde que has venido, si en las llamas del infierno dejaste solos llanas en vez de un corazón. Que horrible pesadilla, saber que te perdía, la noche que tu orgullo fundique entre los dos. La noche te envolvió, grité por qué, por qué, y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor. Corazón, no lloré, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el grito de un adiós, no pueden perdonar, no llores corazón, que llevo en tu latir su maldición. Que tarde que has venido, no ves que ya es invierno, mis labios están secos, amargos como miel. En mí se desazaron las infurias del aberno, y soy un año y triste, lo mismo que un cifero. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia, tus lágrimas de hoy. Y en cada atardecer, las muetas de un perdón, te verán desde el olvido, tu vieja maldición. Corazón, no lloré, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el grito de un adiós, no pueden perdonar, no llores corazón, que llevo en tu latir su maldición. Bueno, este tema que viene a continuación, es un temazo, es el último que saqué. Es un bolero, en realidad no es tango, es un bolero, que lo hizo un famoso Feliciano en los 90. Pero a mí me gusta cómo está en tango, que hay una sola persona que lo tiene en tango. No sé si la tiene Gabi, que es una chica de Bahía Blanca, que lo rompe todo el tango, lo canta como los dioses. Y para mí, más o menos que Feliciano es infutible, que no puede discutir a Feliciano. No le da la fuerza que necesita para, digamos, para lo que a uno le gusta, que es convertido en tango. Por mí en bolero está genial, y es muy bueno el fenómeno, el bolero es fenómeno, Feliciano es un fenómeno. Pero en tango tiene otra fuerza, la copa rota. Aturdido y abrumado, por la duda de los celos, se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados, y llorando sin remedio, como un loco atormentado, por la ingrada que se fue. Se le sigue entre acompañado, el mejor de los amigos, que le aconseja y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario, la recuerda mucho más tu corazón. Una noche, como un loco, mordió la copa de vino, y le hizo un cortante filo, que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba, confundidose con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures, compañero, si me desperoso la boca, no te apures, que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso, traicionero, que he pedido. Masa, sírvame en la copa rota, sírvame, que me desperosa, esta ginebre de obsesión. Masa, sírvame en la copa rota, quiero sanguear gota, gota, el veneno de su amor. Una noche, como un loco, mordió la copa de vino, y le hizo un cortante filo, que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures, compañero, si me desperoso la boca, no te apures, que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso, traicionero, que he pedido. Masa, sírvame en la copa rota, sírvame, que me desperosa, esta fiebre de obsesión. Masa, sírvame en la copa rota, quiero sanguear gota, 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 el veneno de su amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente, yo pensé pa' vez adentro, huele que tengas razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos, me apreté fuerte los labios, para verte, para hablarte, para gritarte una viva. Y tranqueando despacito, me fui al bar que está en la esquina, para dar paraguas con cuatro tragos, lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometer que cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tiró la farra, el café la muchachada, y donde haya una milonga, yo no puedo estar sin ir. Bien sabés cómo yo he sido, bien sabés cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Malas suertes y hoy te pierdo, malas suertes y ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo, porque el que tiene un cariño, al cariño se ha de dar. Y yo soy como el giliero, que aún estando en jaula de oro, en su canto llora siempre, en antojo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer. Si la vida de apurarme con rigores algún día, ya podés estar segura, que de vos me acordaré. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tiró la farra, el café de la muchachada, y donde haya una milonga, yo no puedo estar en sí. Bien sabés cómo he pensado, bien sabés cómo he sido, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Malas suertes y hoy te pierdo, malas suertes y ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!